Ni remotamente vayas a pretender que se pueda filmar ni una sola declaración de testigo alguno ni hacer un recorrido con cámara, porque eso sería obtener todavía más firmes y más fundamentales evidencias contra la derecha. Y sabemos que la izquierda en este país es testimonial, se trata de decir la derecha es mala, alguien debe enfrentarla. Y nada más.